¿Qué es la Carta Orgánica? Hoy por un lado hubo una presentación legal y por otro lado hubo la presentación de una carta reclamando. La presentación legal, entre otras cosas, es por la falta del cumplimiento de la Carta Orgánica, que indica que los sindicatos que tengan mayor cantidad de afiliados deben pertenecer a la mesa ejecutiva de la obra social, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso de SUTE, que es el que más afiliado tiene en la provincia, no se cumple. En relación a la nota de reclamos, básicamente lo que se... En realidad son muchas las problemáticas que han habido, sobre todo en esta época de pandemia. Por un lado, por ejemplo, desde que OCEP tiene el hospital odontológico, se cayeron casi todas las prestaciones. Pero al centro odontológico lo han transformado en centro COVID. Entonces hoy no hay ningún lugar en donde un afiliado puede ir a hacer un tratamiento en sus muelas o en sus dientes. Eso implica que hay que ir en forma particular y los gastos son elevadísimos. Otro de los convenios que se ha caído, por ejemplo, es con bioquímicas. Antes uno iba a hacer una práctica de análisis y tenía 13 prestaciones por orden médica. Ahora solamente reciben hasta seis. Y lo más grave ocurre en departamentos alejados del Gran Mendoza, en donde no existen pocos profesionales que reciban OCEP. Ahora en San Rafael, una clínica, la más importante, estaba queriendo dejar de atender también a los afiliados por las faldas de pago de la obra social. Una sobástica que sale 7.200 pesos, estos señores que dirigen el directorio no lo incluyen como una práctica completa. Entonces, a esta obra social no le importan los viejos ni las viejas. Y hoy yo vengo a poner la palabra en el cuerpo por mi vieja porque ella no puede. Y porque ha aportado miles de años, así como un montón de todos jubilados y un montón de jubiladas y jubiladas. Entonces que no nos vengan a decir que la OCEP nos cuida, que la OCEP es un derecho, que la salud es un derecho. Porque ellos, para ellos la salud es una libertad y cada cuestión y cada cosa que les pasa a nuestros viejos es responsabilidad del gobernador, del ministro de Salud.